¿Qué pasa con Reacción en Cadena? 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 No, yo lo que estoy diciendo es que el arbitraje mexicano debe ser revisado a fondo, porque sí está siendo un tema, y volvió a ser un tema, que explique Armando Archundia por qué no estuvo el mejor árbitro mexicano en la final, por qué puso a Donay Escobedo, por qué no yo creo que la reunión de dueños de hoy tendría que estar centrada en el resurgimiento, en la nueva estructura de un fútbol mexicano que ha tenido mucha decadencia en un año, muchísima decadencia, hace un año estaba siendo eliminado México, bueno hace un año estaba siendo campeón argentina, pero empezaba la revolución en teoría de la federación mexicana de fútbol y no ha pasado nada, 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 solamente un campeonato de América y un campeonato de Tigre, y por lo demás, nada, ah y en medio perdieron una Nation League y en medio perdieron una CONCACAF de Champions Cup o la liga de campeones de la CONCACAF y en medio ganaron una copa oro de milagro, es lo único que ha pasado, no ha pasado nada, iniciamos reacción en cadena.